No hay sistema. ¿No hay sistema hasta acá? No, en general, sí, de tarjeta. No sé, así dijeron recién. ¿No los pudieron atender? No, no, con tarjeta me parece que no están atendiendo. Jornada de 50% de descuento en los supermercados, con algunos inconvenientes en Ensenada, lo que tiene que ver con la cadena de supermercados 10%, porque los vecinos denunciaron que se cayó el sistema y especialmente en horas de la mañana debieron esperar largas horas para poder pagar los productos que habían adquirido. Mucho malestar por esta situación. No, 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 no funcionan las cosas para cobrar ni nada. ¿Podrían aprovechar el descuento todavía? Todavía no. Recién llegamos, hay gente que está hace una hora y media acá. Estamos de las 8 de la mañana, estamos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Y nada, se cayó el sistema, dicen, así que estamos acá esperando. Y nada, se cayó el sistema, dicen, así que estamos acá.